Dominicanas que han hecho historia en el deporte. Y es que por muchos años las mujeres dominicanas han puesto el nombre de su país en alto en diferentes disciplinas deportivas. Tengo que reconocer que es difícil hacer un conteo en un país donde atletas como Brenda Castillo, Priscila Rivera, Juan Darrijo, María Timitrova, Ivo Noso, Beatriz Pirón, Cris Meli Santana y Heidi Joaquín han dado todo por representar su bandera tricolor. Ahora bien, en esta primera edición voy a mencionar solo algunas de estas mujeres. Marisela Peralta, primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974. Juana Arrendel, primera dominicana en ganar tres medallas de oro consecutivas en Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1982, 1986 y 1975. Teresa Durán, considerada por muchos como la mejor jugadora de baloncesto femenino de la República Dominicana. El talento de Teresa como atleta activo no tuvo comparación. Fue parte del núcleo de las Águilas de Guachipita, que alcanzó 16 campeonatos nacionales dentro de su país. Adicionalmente, fue una digna representante de la República Dominicana en torneos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ubicándose dentro de las líderes de anotación del torneo, como en Puerto Rico en 1993 y en Venezuela en 1998. Su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 es recordada todavía como una de las mejores en la historia del evento, al convertirse en la tercera deportista con más medallas para la selección dominicana en dicho evento. Y si de voleibol se trata, no podemos dejar de mencionar a Carmen Lugo Peña, carnita, pionera del voleibol dominicano y primera mujer dominicana en participar en unos Juegos Olímpicos en 1964. A este gran equipo se suma, Luciola Pion, considerada una de las mejores jugadoras de voleibol en todos los tiempos en la República Dominicana. Nelly Pineda, miembro del equipo nacional dominicano que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en 1975. Ana Cecilia Sánchez, miembro del equipo nacional dominicano que ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino en 1978. Margarita González, miembro del equipo nacional dominicano que ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986. Y dime, ¿qué te han parecido estas mujeres? Si quieres ver más videos como este, solo debes suscribirte a mi canal Chica Deportes RD y activar la campanita.